Bueno, contanos hace cuánto te dedicás a la obstetricia, cómo fueron tus primeros pasos. Bueno, yo me recibí en el año 2010 en la Universidad de Buenos Aires como licenciada en obstetricia y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar primero y principal en un equipo de parteras en Buenos Aires con las que aprendí más que nada el oficio de partera porque nos dedicábamos a atender los partos planificados en los domicilios. Una práctica que principalmente en Buenos Aires se da mucho y bueno, a partir de ahí estuve trabajando bastante con ellas y después volví a Misiones, soy oriunda de acá, de Posadas, y volví y trabajé en el hospital, en la maternidad, en el neonatal, acá en Posadas, en el Samic de Oberá. Y después en el 2013 me fui a Brasil, pasé tres años en Brasil, formándome con una partera tradicional allá en Brasil en donde aprendí más que nada toda el aura espiritual que tiene el parto, ¿no? Y cómo acompañar a las mujeres desde la naturalidad del evento, del proceso. Y bueno, y al bebé sobre todo, ¿no? Yo siempre digo que a mí mi trabajo es cuidar al bebé más que cualquier otra cosa, ¿no? Que ese bebé nazca bien, ¿no? Y en el 2016 volví a Misiones y acá estoy. En este momento trabajo con una médica obstetra que se llama Cecilia Rosés, atendiendo en el ámbito privado partos naturales, respetados, ¿sí? A mí la palabra humanizado ya no me gusta mucho porque somos humanos, se supone que el parto es humano. Es un parto respetado. Parto respetado significa que se respeta el proceso fisiológico, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Y luego se acompaña ese proceso fisiológico con los deseos maternos, familiares, de la pareja, que también acompañan este proceso que el bebé nazca de manera lo más natural posible y en las mejores condiciones. El derecho a la información también, que tenga una mamá y un papá, digamos. El derecho a la información de cómo es cada etapa del embarazo, cómo tiene que vivirlas, ¿sí? El derecho a la información, sobre todo de que el embarazo es un evento absolutamente, un estado, mejor dicho, un estado natural de la mujer, ¿sí? Por ende, lo tiene que vivir de la mejor manera posible, disfrutando. Siempre que haya salud, siempre que la mamá esté bien, el bebé esté bien, no tiene por qué cambiar la vida así magníficamente, salvo que se demuestre lo contrario, por supuesto. Y, bueno, la información de cuáles son las indicaciones que podrían llevarnos a una vía diferente al parto, cuáles son las mejores, la mejor alimentación. Es importante, Ana, prepararse desde el día uno, digamos, de la gestación, ¿no es cierto? Porque por ahí se habla mucho de que la mamá tiene que desear y que buscar ese parto desde el día uno, no ya en la etapa final, ¿no? Hay que prepararse emocionalmente, psicológicamente. Sí, es súper importante. Si una mujer desea un parto, prepararse para ese día como el día que te cambia la vida. Yo, después de ser madre, me di cuenta de que la preparación es para la transformación absoluta, no es para saber qué es una contracción y cuándo tengo que ir al sanatorio y cómo me doy cuenta de que rompí la bolsa. Esas son informaciones que tenemos que saber porque el proceso es físico, pero la preparación es para la transformación de la vida nuestra como mujeres y como familia, ¿no? Dejamos de ser una pareja y pasamos a ser una familia. Una tribu, como dicen. Una tribu. Entonces, eso, esa es la preparación. Yo escucho mucho mujeres que me dicen, no, porque mi médico, le dije a mi médico, quiero un parto, y me dijo que sí, que vamos a ver, cuando llegue el final. No. Esa situación... Provoca más incertidumbre quizá en la puta mamá, ¿no? Sí, provoca incertidumbre y al mismo tiempo... El médico no tiene por qué decidir nada si no hay una eventualidad, no hay una condición agregada en el embarazo, no hay una patología, ¿sí? Una mujer que es sana y un bebé que es sano y un embarazo que está cursando naturalmente, no tiene por qué ir a otra vía que no sea un parto, ¿sí? Entonces, el parto es hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la preparación es de la mujer, dejar la decisión de que si voy a tener un parto o no al médico, es entregarle nuestro máximo poder, ¿no? Y entonces, ahí sí, uno termina estando en un lugar medio como de incertidumbre e inestable, en donde le dejamos la puerta abierta a todos los miedos, a todos los fantasmas, a todo lo que puede estar alrededor de nuestro contexto, de nuestras circunstancias, de lo cultural, de lo social, ¿no? Que hoy por hoy hay como una gran prevalencia de la cesárea también por circunstancias sociales, económicas, educacionales, culturales. Entonces, si uno deja ese poder en otro, deja que eso entre, ¿no? Entonces, la preparación es a través de la información, buscando una partera. ¿Cómo ves por ahí la relación? Porque por ahí el trabajo de ustedes va acompañando el trabajo médico, digamos, quizás es una sociedad, digamos, una relación ahí. ¿Cómo ves, quizás en misiones, ustedes pueden ingresar, pueden acompañar a los médicos? Hay médicos que son un poco más reticentes por ahí a su trabajo, que acompaña y que va desde, digamos, de la mano con el trabajo médico también. Sí, nuestra profesión, hoy por hoy, es como de acompañante, de el quehacer médico. Yo con la médica que trabajo, por lo menos tengo un lugar, tenemos un trabajo de equipo, ¿sí? La partera es la mano derecha del médico, por un lado. Y por otro lado, la partera es la cuidadora principal del binomio madre-hijo, madre-hija. Es la aliada, la confidente, la acompañante desde el momento uno de esa mujer embarazada. Por lo menos como yo acompaño a las mujeres, mi trabajo es principalmente emocional, ¿no? De acompañar a esa mujer y a esa pareja desde el lugar emocional, desde cómo llegó ese bebé, cómo llegó ese embarazo, cómo es esa mujer. Entrar en un vínculo de confianza, entrar en un vínculo que me permita a mí acceder a esa esfera más interna, que me va a dar las herramientas que yo voy a necesitar para acompañar a esa mujer en un evento tan importante como es un parto, en donde se abre un estado de alteración de la conciencia que no somos hoy Ana, Ana, como estamos acá, ¿no? Estamos más allá porque las hormonas principalmente hacen ese efecto para que podamos atravesar una intensidad tan grande como es un parto, ¿no? No estoy hablando del dolor, estoy hablando de todo lo que es que el cuerpo se abra y nazca un ser desde dentro nuestro, ¿no? Y entonces nosotras las parteras, digamos, tenemos esa formación, ¿sí? Por lo menos en mi carrera en la Universidad de Buenos Aires tuve los cinco años que estudié dos tipos de psicología por año, aprendimos a preparar a las mujeres. Aparte cada mujer también tiene su carácter, su forma de llevar al embarazo. Y sus deseos. Entonces yo necesito saber qué deseo quiere o qué deseo tiene, mejor dicho, de esa mujer para tratar de cumplir y para tratar de que ella tenga la posibilidad de generar esa escena a donde ella va a poder parir, ¿no? Porque esa escena que ella desea es la que le va a dar la confianza y la seguridad para provocar que las hormonas generen el trabajo de parto y por ende el nacimiento. Ana, ¿hay miedos más arraigados? O sea, ¿en tu experiencia te pasa que viene una futura mamá y te dice, bueno, yo de entrada quiero cesárea y que después en el proceso lográs romper, digamos, con ese pensamiento y se logra un parto natural? Sí, principalmente es el miedo al dolor, ¿no? Es el gran dragón con el cual nos encontramos siempre. Y eso para mí está arraigado, como decís vos, por la desinformación, ¿no? Principalmente de no saber en el transcurso del embarazo qué significa el dolor en el parto, por qué es tan importante el dolor, ¿no? Cómo me puedo preparar para atravesar el dolor, cómo puedo lidiar en el trabajo de parto con el dolor, ¿no? Más allá del lugar a donde yo elija parir, hoy por hoy no todos los sanatorios tienen la camiseta puesta del parto realmente. Claro. Pero sí hay, por lo menos, un sanatorio de todos que sí está como súper con ese sentimiento, ¿no? Y entonces se pueden brindar algunas posibilidades de que la mujer cree en la habitación el espacio que necesita para parir, ¿no? Desde la comodidad, desde la luz del no ser intervenida por ningún profesional que no sea la partera y la médica que eligió, de que la sala de parto es un lugar ameno, de que no está lleno de gente, de que los pediatras también son respetuosos, que permiten determinadas prácticas que benefician la llegada y la adaptación extero-útero del bebé, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. No todos lo hacen, pero porque también hay una desinformación de base, ¿no? Y por otro lado, el miedo al dolor es lo que le hace la mejor prensa a la otra vía que es la cesárea, ¿no? Que en realidad, como hablábamos antes, no es mejor ni peor. Tiene, es más rápida, uno sabe qué día puede llegar a nacer el bebé, caso sea una cesárea marcada, tiene como determinados... Yo no le veo ningún beneficio cuando no es una indicación absolutamente necesaria para salvaguardar la vida materna o fetal, ¿no? Entonces, no puedo decir que la cesárea tiene un beneficio en sí, pero cuando es necesaria, sí, todos los beneficios, pero principalmente hace esto que estamos atravesando hoy en el mundo, ¿no? Porque en todos los países, por lo menos en Latinoamérica, atravesamos la misma circunstancia de estadística de cesárea, de violencia obstétrica, en donde muchas mujeres, por desinformación, por tener un entorno en donde por ahí se transmiten esos miedos, se transmiten esos miedos, no porque yo tuve una cesárea, no porque yo esto... Y al mismo tiempo quizá no todos los profesionales que se dedican a la obstetricia trabajan en equipo con partera, ¿no? En donde el trabajo se hace de a dos, por lo menos el acompañamiento del trabajo de parto, que es la transición hasta el nacimiento, que lleva más tiempo, que es donde se lidian con todas estas cosas, no todos trabajan con partera y entonces no tienen, claramente no tienen el tiempo para desarrollar el acompañamiento de cada mujer que acompaña durante toda la gestación, ¿no? Entonces, por H o por B, termina en una instancia así o por, como te decía antes, mi médico me dijo que vamos a ver y entonces... No se prepara con... Claro, no se prepara con una partera, no hace un curso de preparación al parto y si para el médico a las 38 semanas el bebé X, su situación, terminó el embarazo, ¿no? Vos que tuviste las dos experiencias en lo que es hospitales y en casa, bueno, ¿qué te brinda quizá el parto en la casa? Calculo que la comodidad del hogar, digamos, el calorcito del hogar y estar ahí cerca de tus cosas, cerca de tus afectos, como decís, las personas que querés vos que estés en ese momento. Sí, en realidad, así, hay evidencia científica, ¿sí? Esto no es, como hablábamos antes, no es al tuntún, ¿no? Hay evidencia científica que sostiene que una mujer sana, significa en condiciones normales de embarazo y de salud, tanto materna como fetal, tienen total seguridad para parir en casa, ¿no? Que un parto planificado en un hogar es tan o más seguro que un parto hospitalario cuando las condiciones son absolutamente sanas, ¿sí? El parir en planificadamente, planificar el parto en casa, eso significa contar con asistentes, con equipamiento, con un plan B, ¿no? Caso sea necesario un traslado. No solamente te brinda la comodidad del hogar, ¿no? Sino que, bueno, hay justamente todo el proceso hormonal que es lo que desarrolla el parto, desarrolla el trabajo de parto, desarrolla que vengan las contracciones, que sucedan todos los cambios y el bebé haga todo su mecanismo también para nacer, sea totalmente no intervenido y entonces eso se da naturalmente porque mi cuerpo, como el de todas las mujeres, está preparado para pasar por un parto. Bueno, vos hablabas de eso, de parto humanizado, era otro parto mamíferizado, ¿no? Somos mamíferas. Nosotras parimos de la misma manera que paré un gato, una perra y todos los mamíferos parimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque tenemos útero, porque se producen las mismas contracciones y por ende, si uno ve una gata pariendo que busca oscuridad, que busca silencio, que busca la soledad, que es para que suceda todo lo que yo estoy diciendo, solamente que nosotras humanas, por cómo se fue desarrollando nuestra historia de la humanidad, ¿no? Hoy por hoy atravesamos por lo que atravesamos, ¿no? Como yo te decía antes, tampoco es como antes, porque hay toda una preparación. Un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que uno tiene que sí o sí sostener, ¿no? Y entonces el parto se da en esas condiciones, no interviniéndolo, cuidándolo, cuidando al bebé, cuidando a la mamá. Tenemos la total libertad de movimiento y podemos contar con herramientas que, como por ejemplo una pileta para parto, una posición vertical para parir, sí, una posición un poco más cómoda. Una posición un poco más natural para parir y todos esos beneficios brindan a que nuestro cuerpo, nuestra pelvis, que no es una estructura fija, se vaya movilizando, el bebé se vaya ubicando, porque nos vamos moviendo, porque nos acuclillamos, porque nos sentamos en un banquito que es para parir, porque nos metemos al agua caliente que nos relaja, porque seguimos caminando, porque comemos, porque tomamos, porque estamos acompañadas por personas que nos están cuidando, porque tenemos un plan que salvaguarda también toda la situación, caso sea necesario utilizar. Entonces son muchas cosas que si yo soy, atravesé un embarazo sano, no tuve ninguna cosa fuera de lo esperable en un estado embarazado y mi bebé es un bebé sano, tiene un peso acorde, estoy de más de 38 semanas, o sea, el bebé puede nacer en cualquier momento y yo, por sobre todas las cosas, deseo parir en mi casa, lo puedo hacer. Ana, hablábamos, bueno, se habla bastante en esta época también del tema de la violencia obstétrica, ¿existe? ¿De qué hablamos? ¿Qué se trata? La violencia obstétrica principalmente, bueno, hay una ley, ¿no? Que es la 25.929, que es la ley que pregona por los derechos de la embarazada, del niño por nacer y de la familia, sí. También, la ley del parto humanizado, no, es una ley que tiene un nombre mucho más, que abarca mucho más cosas que un parto humanizado, ¿no? Entonces, esta ley va marcando artículo por artículo cuáles son los derechos que tenemos como mujeres embarazadas, a la información es uno sumamente importante, ¿no? A que me digan qué, cómo va a ser el proceso cuando ya estoy internada y cuando ya estoy en trabajo de parto, ¿no? Las personas que elegí para que me acompañen deben informarme, ¿no? Cada intervención que se necesite hacer y por sobre todo se me tiene que pedir permiso, ¿no? Porque ese es el derecho, yo tengo derecho a decir que no, si yo no quiero ser intervenida por determinada cosa o porque yo quiero esperar un poco más en determinada, en determinado momento. El derecho a estar acompañada por la persona que yo elija y esa persona puede ser mi compañero o mi madre, mi amiga, mi compañera, la persona que yo elija, no tiene que haber un lazo ni sanguíneo ni de matrimonio ni de nada. Emocional. Claro, emocional, exactamente. Y después a saber cuáles son las prácticas, a poder negarme a determinadas prácticas. Bueno, la ley también habla del derecho a poder elegir cómo, dónde y con quién parir, ¿no? Cuando parimos en un sanatorio la posición es aún, ¿no? De semisentada. No, no es, puede llevar a llamarse sillón de parto, ¿sí? Y bueno, y luego a recibir a mi bebé, al estar piel con piel con el bebé, a estar inmediatamente con el bebé y a todo lo que tiene que ver con el bebé, caso necesite una asistencia en neonatología, ¿no? Lo mismo, que los padres estén informados, que puedan estar todo el tiempo que sea necesario. Y la violencia obstétrica empieza desde que uno entra a la institución, en este caso, ¿no? Estamos hablando principalmente de esto, entra a la institución y es minimizada, ¿no? Por ahí hay microviolencias obstétricas, en donde el buena mamita, buena gordita, el no utilizar el nombre de la persona, ¿no? El minimizarla o inferiorizarla o aniñar a la persona que está por parir también puede llegar a ser tomado como violencia. El no respetar los tiempos, el no informar. Y bueno, después hay maniobras, por supuesto, ¿no? La maniobra de Christeller es la más... La más... Cuestionada, digamos. Cuestionada, ¿no? Primero y principal porque es prohibida. ¿Cuál es? ¿De qué se trata esa maniobra? Empujar la panza, básicamente, ¿no? Es una maniobra que... Por los... ¿Por qué? Muy pocas veces realmente ayuda, ¿sí? Generalmente genera daños, tanto maternos como fetales. Que sucedan esas cosas que ya a extremos de, bueno, si te gustó cuando lo hiciste, ahora callate y puja, ¿no? Pueden suceder esas cosas, ¿no? Esas palabrotas, esos malos tratos que son claros, ¿no? El abandono, el que la mujer entre, se interne y quede ahí, ¿no? Y que a las tres horas porque no puede más venga alguien o que la mujer diga Está por nacer, me duele acá, me duele allá, no, no pasa nada. Está todo controlado. Quédate tranquila. Eso también es violencia, ¿no? Ana, la última. ¿Y crees, bueno, en las entrevistas anteriores por ahí también con asesoras de lactancia y demás Hablaban de que tiene que ser un trabajo mancomunado, por ejemplo, incluso las obras sociales, médicos, entidades Apoyar la lactancia. Hablábamos de que también hay una facilidad de al principio incluso ya ofrecer, regalar leches maternizadas o de fórmula, cuando en realidad quizás tendríamos que volver a regalar los extractores de leche. ¿Crees que también hay un trabajo que hay que hacer con respecto a esto de parto natural y apoyar un poco más y no arraigar tanto la cesárea? Sí. En el caso de las parteras o las licenciadas en obstetricia, lo que nos pasa es que nuestro trabajo no está cubierto por las obras sociales. Son muy pocas las obras sociales o las prepagas que reintegran el trabajo de la partera. ¿Sí? Entonces, como eso amerita un costo que... Todo es un costo. Es adicional, digamos. Sí, claro. Yo tengo una obra social, entonces yo no sé cuánto me salen determinadas cosas porque lo cubre la obra social. Ahora, a mí, una mujer que quiere mi servicio me tiene que pagar. Y entonces muchas veces nuestro trabajo y el acompañamiento que esa mujer merece para esta etapa de su vida, desde el día uno hasta que quiera, es para mí, ¿no? Eso puede tener 10 veces del bebé, un año. El puerperio, de hecho. El puerperio, exactamente. Se ve coartado justamente porque ella tiene que pagar y muchas veces no puede, no está, no lo tiene en la cabeza, ¿no? Se entera de que puede tener un parto natural o un parto a la semana 37 y se encuentra conmigo y me tiene que pagar y no lo tiene contabilizado y entonces no. Y entonces es súper importante que las obras sociales tengan el trabajo de la partera incluido en sus servicios, ¿sí? Porque es increíble, hoy por hoy, como está la situación económica, como muchas mujeres desertan de tener una partera por la parte económica, ¿sí? Y entonces todas las herramientas que yo les puedo brindar se ven coartadas por la parte económica porque yo puedo darte posibilidades y ser súper accesible hasta en la parte económica, pero así todo muchas veces no lo saben, ¿sí? Como de nuevo, como las instituciones, como los médicos quizá, que son la cara que continúa todo el embarazo, no les dicen, bueno, mirá, vos querés un parto, bueno, buscá una partera o yo trabajo con una partera, entonces comunicate ya con ella porque con ella vas a tener que hacer un trabajo súper importante que te va a acompañar y ella no es cubierta por la obra social, entonces así ya vas ahorrando para pagarle, ¿sí? Entonces, porque aunque sean 500 pesos, ¿no? Uno lo necesita incorporar en todo ese plan. En toda esa planificación. En toda esa planificación porque uno tiene que planificar y ordenar y acompañar el embarazo con todas estas cositas, ¿no? De saber, de hacer el curso de preparación al parto, que sí es una instancia que se hace en el tercer trimestre, pero que ellas, si vos ya sabés que a las seis semanas de gestación que vas a hacer en el séptimo mes un curso que te va a preparar para tener todas las herramientas para hacer, para tener a tu hijo, para parir, vos ya vas guardando lo que sea que salga ese curso, sean 500 pesos, 4, 5, lo que sea, ¿no?